Las entidades públicas del área metropolitana del Cesar tendrán un alivio en los costos del servicio de energía eléctrica con la instalación de los sistemas solares fotovoltaicos. En el Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz ya se inició el proceso y conectaron el analizador de redes para determinar el número de paneles que se requieren. La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Al incidir la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica que conforman los paneles se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que hace que los electrones salten de un lugar a otro generando así corriente eléctrica. Existen tres tipos de paneles solares. Fotovoltaicos, que son generadores de energía para las necesidades de nuestros hogares, térmicos que se instalan en casas con recepción directa de sol y termodinámicos que funcionan a pesar de la variación meteorológica, es decir, aunque sea de noche, llueva o esté nublado. La energía eléctrica generada mediante paneles solares fotovoltaicos es inagotable y no contamina, por lo que contribuye al desarrollo sostenible, además de favorecer el desarrollo del empleo local. Asimismo, puede aprovecharse de dos formas diferentes. Puede venderse a la red eléctrica o puede ser consumida en lugares aislados donde no existe una red eléctrica convencional. Por ello, es un sistema particularmente adecuado para zonas rurales o aisladas donde el tendido eléctrico no llega o es dificultosa o costosa su instalación, o para zonas geográficas cuya climatología permite muchas horas de sol al año. El coste de instalación y mantenimiento de los paneles solares, cuya vida útil media es mayor a los 30 años, ha disminuido ostensiblemente en los últimos años. A medida que se desarrolla la tecnología fotovoltaica, requiere de una inversión inicial y de pequeños gastos de operación, pero una vez instalado el sistema fotovoltaico, el combustible es gratuito y de por vida. Esta energía es renovable, inagotable y no contaminante.